Decidieron casarse por autoridades civiles y también delante de Dios y delante de los testigos obedeciendo la palabra de Dios, que el hombre y la mujer se deben casar. No hacer ese cumplimiento de la palabra de Dios, la pareja no está completa, la pareja no está en la plena bendición de Dios, porque Dios ordenó que el hombre y la mujer se casen y se separen de sus familiares, sus progenitores y encaren su vida solos. ¿Por qué Dios recomienda esta independencia? En primer lugar, para que haya privacidad. Un hogar sin privacidad, un matrimonio sin privacidad, carece de felicidad, carece de intimidad, carece de toda bendición de Dios, porque la influencia de tercero muchas veces ocasiona problemas y dificultades. La influencia de padre, madre o otras personas muchas veces es tropiezo a un nuevo matrimonio. Por eso el hombre debe tener madurez para encarar estas responsabilidades y saber decirle no a aquel que quiere influenciar y dañar su matrimonio. Como ella también decir no a la persona que quiera influenciar y distorsionar el propósito que ya tienen. Ese propósito de crear una familia, procrear hijos, y como el hombre tiene su responsabilidad de sostener el hogar, como también la mujer tiene su cuota de cooperación para que el hogar funcione bien. Hay tantas cosas que podemos hablar, pero el tiempo se ha ido. Igual vamos a dejar algunos fundamentos aquí de la Biblia, porque una boda sin palabra de Dios no estaría completo en la bendición del Señor. La palabra de Dios es la voz del Señor a nuestra conciencia, para que nosotros también los casados, que ya tenemos varios años, recordemos que debemos ser familia o matrimonio independientes, no depender de consejos malos, de influencias malas. Muchas veces hay familiares o suegra o suegros que sean buenos consejeros, que unen, que fomentan el amor, la amistad, el compañerismo, el respeto, pero no todos son así. Muchas veces la influencia, el afecto, la emoción de una madre a veces inyecta más desconfianza en el matrimonio y crea problemas. Entonces por eso la palabra de Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. El hombre debe demostrar que es capaz de sostener a esa mujer. El hombre debe demostrar que es capaz de sostener económicamente, materialmente. Debe demostrar sus cualidades. Por eso recomendamos nosotros a los jóvenes que se quieren casar, que no lo hagan por entusiasmo, por emoción, por enamoramiento, sino que sepan escoger para su esposo y también el hombre para su esposa. Que haya cualidades maduras, que se vea en el hombre que es capaz de sostener a una esposa, que es capaz de sostener económicamente a su esposa y sus hijos que vendrán, que son capaces de sostener en estos tiempos difíciles, donde el trabajo escasea, donde las cosas están caras, demostrar que es capaz. ¿Cuántas familias vemos nosotros sufrir? ¿Por qué no tienen para la leche, no tienen para el pañal, no tienen para el gas, para la luz? Y el hombre quizá durmiendo ahí, recostado, mamita me da un kilo de arroz, y la mujer, mamá, me da un kilo de leche, me puede dar, qué tristeza esa imagen. Por eso el hombre debe tener madurez para rebuscarse como la gallina. La gallina no se queda quieto, rebusca, 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 para alimentarse y enseñar a sus hijos también a tener sus alimentos. Por eso la responsabilidad del hombre es algo serio. Y de la mujer que decide casarse también tiene su responsabilidad. La mujer no puede estar recostada y esperando que todo sea fácil. Todos sabemos lo que estamos aquí, que la vida no es fácil. ¿Verdad? Todos sabemos que la vida no es fácil. La vida nada te regala, es sacrificio, esfuerzo. Y los cristianos oramos, clamamos, ayunamos, buscamos a Dios para que Dios nos bendiga. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Me están oyendo todo, ¿verdad? El consejo de la palabra de Dios es muy buena, porque eso no nace del corazón del pastor, sino de la Biblia. De la Biblia. Entonces, cada contrayente debe asimilar y hacerse cargo de esto, de la independencia. De independizarse, de tener su privacidad, de tener su propia forma de vivir. No depender de tercero. Aquí dice ni padre ni madre que le esté dando la sal, el azúcar y todo lo que necesita el hombre. Así que, este es el consejo, primer paso, la independencia. Esto para los jóvenes que algún día se van a casar también. ¿Por qué? ¿Por qué esta recomendación? Todos los que estamos aquí, ¿por qué esta recomendación? Porque hoy vemos la sociedad como está destruida. Destruidos los hogares, los matrimonios. Hijos llorando por allá, drogándose, porque el padre se pelea con la madre, están a las trompadas, se rompen la cara. ¿Por qué? Hermanos, porque se unieron por lo físico nada más y por la emoción. No asimilaron en su mente la responsabilidad. Porque no le enseñaron la Biblia. Porque no conocen la palabra de Dios. Por eso es bueno casarse en una iglesia cristiana donde se enseña la Biblia para que nos abran los ojos. Muchos creen que el matrimonio es fácil, claro, todo regalo, fiesta, torta, pero después viene la carga, las responsabilidades. Hay que pagar las cuentas, ¿verdad? Entonces no es fácil las cosas. Hay que tomar conciencia que esto es serio. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que hay muchos de los que están aquí que se juntaron o se casaron y han sido golpeados por esas circunstancias. Que no les fue fácil estar con esa mujer y con ese hombre tanto tiempo y tener hijos y sostener no ha sido fácil. Entonces, la recomendación bíblica es hacerse cargo de todo el peso que viene sobre el hogar. El segundo texto dice Jesús en su palabra, pero yo digo, esta es la segunda base, pero yo digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de inmoralidad, hace que ella sea infiel, adultere y el que se casa con la repudiada cometa adulterio. Aquí vemos que Jesús dice que cuando uno se casa, no se puede estar desechando a la mujer por cualquier cosa o al hombre por cualquier cosa. Esa es la moda del mundo. La gente de la sociedad es así. Llega un tiempo, no te quiero más, no siento más nada por ti. Ah, yo tampoco, no siento más nada por ti. Y lo desechan a su mujer y lo desechan a su marido y los hijos quedan llorando. Eso no es de Dios. Eso no es bíblico. Eso es diabólico y eso es terrenal. Por eso nosotros, pastores, enseñamos la palabra de Dios con toda claridad. Amén. Y con toda autoridad de Dios, porque hoy el hombre y la mujer tienen que escuchar esto. Porque están destruyendo su vida, su familia, su matrimonio, sin importar. Creyendo que Dios le va a felicitar por eso. Entonces Jesús dice, no se puede repudiar a la mujer. No se puede repudiar al hombre por cualquier cosa. Cuánta persona repudia a su mujer porque está enferma, porque está enferma, o porque ya ahora es gorda, ¿eh? Y también al hombre repudia, desecha a su esposo porque ya es gordo, porque ya aquí antes no era así. ¿Por qué? Porque el amor se va perdiendo. Entonces hay que tomar conciencia que el matrimonio no es para desecharse por cualquier cosa. Por más que a uno no le guste lo que tiene la mujer, los defectos y las fallas, porque todos somos conscientes que ningún ser humano es perfecto. Ningún matrimonio es perfecto. Ninguna familia es perfecta. Entonces, ¿cómo esa familia se mantiene unida? La base para mantenerse unido es, primero, el temor de Dios. Segundo, el amor. Dice que el amor cubre todas las faltas que hay. Amén. El amor cubre todas las faltas. Cuando hay amor en el corazón del hombre y la mujer, no está mirando la falla de su mujer o de su marido, sino que ama a su mujer con todo su defecto. Ama a su esposo con todo su defecto. Ese es el amor. El amor no es físico solamente. Muchos se casan por la intimidad con la mujer, le cayó bien, se enamoró, y después no le gusta esto, no le gusta lo otro, y lo desecha. Igual, el varón hace lo mismo o la mujer lo desecha. La Biblia acá dice, no puede desechar a tu mujer, no puede desechar a tu marido. El que lo hace siendo casado y se va y se junta a otra mujer, comete el peor pecado que es adulterio. ¿Qué pasó con ese silencio? ¿Cuánto acepta la palabra de Dios? Es así. Por eso el casamiento es serio. El matrimonio no se puede desechar, porque está enferma, porque ya no me satisface, porque ya no me cumple, porque ya se arrugó, porque ya no, 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 porque no, no, no. El matrimonio es serio, no se puede desechar, porque ambos se separan y se van en brazos de otra mujer, él y ella en brazos de otro hombre, comete el peor pecado de adulterio. Y eso trae maldición y ruina al hogar. A la familia trae destrucción. Y si muere en ese pecado, se pierde su alma en la tiniebla eterna. Eso es así. ¿Cuánto podemos dar un aplauso de alabanza al Señor? Alabado sea Dios. Jesús dice, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó por medio del registro civil y lo que Dios juntó por medio de una ceremonia, por una oración, ni un juez lo puede separar, ni un abogado. Eso en papeles se separan, pero moral y espiritualmente no se pueden separar. Siguen siendo delante de Dios marido y mujer aquellos que han hecho eso. Y aquellos que se han hecho eso en el mundo son responsables de sus actos, de sus pecados. Por eso se está predicando la palabra en toda la tierra para que la gente se arrepienta, se vuelva a Dios y el Señor le perdone todos sus pecados. Dice la palabra de Dios, por tanto, porque miren lo que dice, porque la mujer casada y el hombre casado está sujeto por la ley al marido y el marido a la mujer mientras éste vive. Está sujeto por la ley mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ahí está la separación que la Biblia admite. Cuando uno de los dos muere, es libre de la ley que se firmó en el registro civil y que se confirmó en la casa de Dios, queda libre y el hombre se puede casar con otra mujer. O si él muere, la mujer queda libre y se puede casar con otro hombre. Esto es difícil para la gente de hoy día. Para la sociedad que no tiene a Dios, esto no se puede soportar, no se puede cumplir. Pero para los que tenemos al Señor y tenemos el Espíritu de Dios y oramos, sí se puede cumplir la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Sí se puede obedecer. Sí se puede estar con la legítima esposa hasta que la muerte venga y lo separe a uno de los dos. Sí se puede. Pero sin Dios, las tentaciones, las debilidades que hay en la tierra, el hombre no aguanta, la mujer no aguanta y se separan por cualquier cosa. Sigue diciendo la palabra. Pero a los que están unidos en matrimonio, dice, manda al Señor que la mujer no se separe del marido. Mira, el Señor manda que la mujer no se separe del marido y por supuesto el hombre también no se separe del marido, de su esposa. Y si se separa, si se separa uno de los dos, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Mira la base bíblica. Miren la seriedad de lo que es un hogar, un matrimonio, una familia. La seriedad, dice, que no se separe de su marido, que la mujer no deja a su marido y que el marido no deja a su mujer y si en algún caso se separa, quédese sin casar. Si va a obedecer la palabra, se tiene que quedar solito. Y la gente dice, ¿Quién aguanta eso? ¿Quién aguanta eso? Si hay tantas tentaciones, tantas mujeres, tantos hombres. Bueno, ese es el pecado que tiene el hombre en su corazón. Por eso el hombre y la mujer necesita a quién? A Jesucristo en su corazón. Alabado sea Dios. El hombre y la mujer necesita a Jesucristo para que le haga libre de esas tentaciones. Necesita el poder de Dios para ser transformados y no caer en esto. El mundo hace así. Todos sabemos eso. Esto no es algo nuevo que la gente se separa. Los artistas se separan, los modelos se separan cada tanto y cambian y cambian y cambian. Y esa es la imagen que tiene el mundo y la sociedad porque miran la televisión y ven como fulanita dejó a fulanita y tiene un nuevo amor. Y todo el mundo le felicitan, los periodistas lo felicitan y lo felicitan. Y le ven felices por televisión, los artistas, los futbolistas, los actores se separan, se separan algunos hasta siete veces, diez veces y así mueren. Mueren bajo pecado y maldición. Para eso no es el matrimonio. Para eso no es el hogar. Esa es una irresponsabilidad delante de Dios. La responsabilidad es entonces, dice que el hombre, gloria a Dios, el matrimonio, que la mujer no se separe del marido y viceversa y si se separa quédese sin casarse. Ningún hombre terrenal o habrá muy poco en la tierra que se separaron o enviudaron y quedaron solos. Algunos enviudaron porque eran viejitos y se quedan solos. Porque eran viejitas y enviudó ella y se quedó solos. Pero una persona joven es difícil que se separe y quede solos. primero porque no tiene a Dios en su vida. Porque todos los cristianos sabemos que el único que da fuerza y poder para soportar todas las cosas se llama Cristo el Señor a su nombre y gloria. Sin Dios no se puede hacer nada. Jesús dijo separado de mí nada podéis hacer. Nadie puede gobernar su naturaleza humana sin Cristo. Más en este tiempo que estamos viviendo. entonces y si se separa quédese sin casar. Estamos viviendo época difícil hermanos amigos familia mira usted la ideología de género mira usted la igualdad de género no se si usted ya escudriñó eso es una barbaridad que viene sobre la tierra y hoy estamos haciendo lo contrario a esa ideología lo contrario a esa doctrina que viene en el mundo que es que el hombre no sabe si es hombre tiene que descubrir que es y la mujer también hoy le están enseñando eso no tú no eres mujer tiene que descubrir a través de las pasiones que te gusta hacer esa es la nueva moda mire que error que doctrinas erradas por eso en esta noche a través de estas redes sociales y a través de estos micrófonos decimos que eso es malo delante de Dios que lo que agrada a Dios es unirse en registro civil ante un juez y ante la casa de Dios unirse delante de Dios y permanecer fieles con la ayuda del Señor para que esta sociedad vea que todavía en la tierra hay familias y personas temerosas de Dios que tienen base de moral y aún hay gente que no tiene a Dios y que guardan porque los abuelos le inculcó los padres le inculcaron una buena razón una base moral sólida y se mantienen todavía pero muy poco todo se va perdiendo por eso nosotros como iglesia seguiremos predicando esta palabra de Dios para toda alma que quiere entrar bajo la protección de Dios para toda alma que quiere refugiarse bajo los brazos del Señor Jesucristo alabado sea su nombre debe quedarse solo pero eso es muy difícil para el ser humano gloria a Dios y que el marido no abandone a su mujer así que nosotros casamos delante de Dios a gente madura que entiende esto y que dice si me comprometo vivir con ella y ella dice vivir con él hasta que la muerte nos separe alabado el nombre del Señor muy bien hermanos vamos a estar de pie todos vamos a estar de pie alabado el nombre de Jesús ¿cuánto estamos de fiesta? se pusieron serio parece por la palabra ¿verdad? bendito sea Dios esto dice que la palabra es luz y lámpara que alumbra nuestro entendimiento la palabra es lámpara a nuestros pies amén y lumbrera a nuestros caminos cuando escuchamos la palabra nos ponemos serio y a veces también pensativo y a veces tristes porque la palabra descubre nuestro estado nuestro estado espiritual y moral bendito el nombre del Señor bueno vamos a dar gracias a Dios por la palabra Señor te damos gracias por la meditación de tu palabra hermosa Señor es tu palabra que redargulle nuestro corazón nuestra mente nuestra conciencia y nos hace entender como estamos delante de tu presencia Señor gracias te damos por lo matrimonio que estamos aquí hace años ya junto porque tú nos fortaleces y nos guardas Señor gracias Padre por cada familia que está aquí Señor como también Señor por este acontecimiento maravilloso alabado sea el Señor Gloria a Dios el otro micrófono no sé si el hermano alabado sea Cristo bendito sea Dios muy bien pueden tomarse de las manos no tengan miedo eso acérquese más juntito Gloria a Dios hermano Luis Chávez Gloria a Dios como señal de su unión como esposo y esposa están tomados de las manos hermano Luis Chávez toma usted a esta mujer cuya mano sostiene como su legítima esposa promete solemnemente delante de Dios y de estos testigos amarla honrarla consolarla manteniéndose fiel a ella y cumpliendo con todos los deberes de un esposo hacia su esposa mientras Dios le conceda vida si prometo amén cuantos un aplauso esa promesa que bendición que bendición la promesa eso quedó en el cielo registrado ante Dios los ángeles registraron si prometo esto es serio esto es serio gloria a Jesús hermana Yanina García toma usted a este hombre cuya mano sostiene como su legítimo esposo promete solemnemente delante de Dios y de estos testigos amarlo honrarlo consolarlo manteniéndose fiel a él y cumpliendo con todos los deberes de una esposa hacia su esposo mientras Dios le conceda vida si prometo amén gloria a Dios muy bien los anillos ¿cuál es el de él? gracias señor hermano Luis le da usted este anillo a Yanina García como prenda y prueba de que la toma como tu legítima esposa como señal de amor puro y sincero de que usted la amará y cumplirá fielmente los votos sagrados con que ahora se han juramentado con ella un aplauso hermana Yanina García ¿acepta usted este anillo de parte del hermano Luis Chávez a quien ha tomado como su legítimo esposo como prueba y prenda de amor verdadero y de que cumplirá fielmente los votos sagrados que le ha hecho amén hermano Luis puede colocar la novia el ruido anular sea sea este el sello de su fe mutua y del afecto y felicidad que sienten el uno al otro recuerdo de esta sagrada celebración y de los sacrosantos vínculos conyugales por los cuales se han unido en santo matrimonio hasta que la muerte los separe aleluya gloria al señor coloque el anillo sea este el sello de su fe mutua y del afecto y felicidad que sienten el uno por el otro recuerdo de esta sagrada celebración y los sacrosantos vínculos conyugales por los cuales se han unido en santo matrimonio hasta que la muerte los separe amén pueden tomarse las manos por cuanto este hombre y esta mujer solemnemente delante de Dios y de estos testigos se han dado y empeñado su fe y palabra el uno al otro y lo han manifestado con la unión de las manos ahora yo declaro esposo y esposa en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén a lo que Dios ha unido ningún hombre los puede separar amén vamos a orar vamos a orar por ellos yo le voy a pedir que todos los hermanos que son cristianos creyentes levante su mano pidamos una bendición no hay almohadita no se puede arrodillar se puede arrodillar muy bien esto significa humillarse delante del creador amén cuando el hombre y la mujer se arrodilla no se arrodilla humillándose ante el pastor porque yo soy hombre se arrodillan delante del padre del hijo y del espíritu santo cuanto dicen amén los hermanos nosotros hombres no nos arrodillamos delante de los hombres ni besamos el dedo de nadie sino nos arrodillamos ante el padre el hijo y el espíritu santo amén oramos entonces hermanos levantando las manos amante dios y padre te damos gracias por esta oportunidad de proclamar tu nombre señor de proclamar tu palabra preciosa y gloriosa para traer bendición a este hogar a este nuevo vínculo matrimonial de mi hermano Luis mi hermana Yanina señor que al oír tu palabra ellos aceptaron arreglar su vida al oír tu palabra se humillaron señor y han orado han luchado han trabajado para unirse señor delante del juez de la ley de la tierra como también delante de ti de estos testigos familias amigos hermanos y como siervo tuyo señor que me da la autoridad para hacerlo como ministro tuyo en esta obra del movimiento misionero mundial señor coloco mis manos rogando que los siga bendiciendo señor que los siga llenando de tu espíritu santo de unidad de armonía señor en su vínculo matrimonial que en ello haya diálogo haya paz comprensión que haya felicidad que tu les provea les abra las puertas laborales y económico para que tenga su sustento señor junto a su familia padre y poder gozar señor de este jardín que es el hogar la familia así mismo señor soy la hermana llanina llanina coloco mis manos como siervo tuyo señor presencia tuya y de esta iglesia declarando bendición y victoria señor declarando fortaleza para su vida declarando paz y bendición para este hogar señor que tu los siga llevando adelante que tu les siga dando victorias triunfos que esos sueños que ellos tienen en su vida señor se cumplan el anhelo de ellos señor prosperan en todo sácalos adelante proveele señor amado Dios que sigan siendo felices para siempre oh padre santo lo declaro bendecido y unido en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén denle un fuerte aplauso al señor pueden ponerse de pie gloria a Dios hermano Luis muchas felicidades Dios te bendiga mucho siga siendo fiel sencillo humilde como eres y fiel al señor amén muchas bendiciones muchas felicidades siga fiel ahora más que nunca que ya se ha cumplido su sueño ahora faltan los timos las aguas y ya se cumplió Dios te bendiga mucho amén pueden tomarse las brazos las manos esperen que vayan ellos adelante pueden saludarse Dios le bendiga a todos y gracias por estar aquí ha llegado el tiempo del amor ha llegado el día que esperé el hermoso sueño que abracé también ha llegado para mí el tiempo de amar como mujer hermoso día en que el Señor me ha dado tu nombre me ha dado tu nombre que esperen que el Señor me ha dado tu nombre me ha dado tu nombre